Primero que todo, feliz año señores, feliz 2018, que todo lo que ustedes se propongan en este año se haga realidad Siguiendo con este video, han habido cualquier cantidad de celulares inteligentes de muy buena calidad que se presentaron en este 2017 Pero hay uno, hay uno, que no le hice el desempaquetado y revisado Pero ahora que lo tengo, porque no, y es uno de los celulares que ha sido rankeado muy bien Y considero que es momento de hacer el desempaquetado Vamos con el video Vamos con mi primer desempaquetado del 2018 Yo sé, es un celular del 2017, pero ojo, todavía no se ha presentado ningún dispositivo realmente en este 2018 Así que, no está mal, no está mal Ustedes dirán, ¿qué celular es? ¿qué celular es, José? Ok, ustedes lo van a descubrir en este momento Es uno de los que yo he estado realmente esperando poder desempaquetar Ha sido enviado gracias a la compañía Gearbest Y yo voy a dejar el link debajo de este video en el área de descripción En caso de que ustedes estén interesados Que estoy seguro muchos lo van a estar Así que, espero que les agrade este primer desempaquetado del 2018 Ya ustedes están viendo la cajita Ya ustedes están viendo qué puede ser Y ahí está Ahí está, estamos hablando de el OnePlus 5T Ok, vamos a dejar el cuchito por acá La caja No va, no va Vamos a retirarlo de su respectiva Uy, ahí está OnePlus 5T Lo traen todo bien empaquetado Con las ganas Con las ganas Tananananana Wow Yo sé, señores Hay una buena cantidad de videos sobre este producto Pero no es de Tecno Fanático No es de Tecno Fanático Ok, vamos a ver Vamos a retirar la laminita posterior Ahí está, mi primera laminita de este 2018 Vamos a dejarlo por acá Este de acá tiene una pantalla Relación de aspecto 18-9 Un poco para estar a la altura De los otros dispositivos que se han presentado Durante este, perdón 2017 O el pasado 2017 ¿No? Vamos a ver que acá Me imagino vamos a tener estuche Ahí ustedes pueden ver Tenemos estuche La herramienta para poder retirar O colocar la tarjeta SIM Ahí ustedes pueden ver La guía rápida de usuario Ok Vamos a seguir abriendo por acá O no Si no, retirando Tenemos el cable USB tipo C por un lado USB por el otro Y vamos a encontrarnos con este cargador rápido Dash De One Plus Ok, eso es todo lo que viene En esta caja Ahí está 5 Y vamos a prender este terminal Y vamos a hablar un poquito Tanto de las especificaciones Y lo que hemos escuchado Hasta el momento De este terminal ¿Qué es lo que vamos a encontrar En la parte exterior De este dispositivo? Como ustedes pueden ver Es completamente de metal Tanto del borde Como en la parte posterior Es unibari Vamos a tener en el lado derecho La ranura Para poder colocar la tarjeta SIM Ojo No vamos a tener La capacidad Para poder aumentar La memoria En este terminal Tenemos el botón De prendido apagado También en el lado derecho En la parte superior No nos encontramos Con absolutamente nada En el lado izquierdo Tenemos el switch Que se caracteriza En este terminal Para poderlo silenciar O colocarlo en el modo Para no molestar Y tenemos también Los botones de volumen En la parte inferior Nos encontramos Con la salida del parlante La entrada USB tipo C Para poder cargar el dispositivo Tenemos el micrófono Y también la entrada Para el auricular De 3.5 milímetros En la parte posterior Tenemos los dos sensores 16 megapíxeles 20 megapíxeles Un micrófono secundario El doble flash en LD Y como pueden ver Ahora ha pasado El sensor de huevo dactilar A la parte posterior Ya no lo tenemos A la parte frontal Debido a la relación De aspecto Que tiene ahora Esta pantalla Que es 18.9 En la parte superior frontal Tenemos el sensor De 16 megapíxeles ¿No? Y también El auricular Y eso es todo Lo que vamos a encontrar En la parte exterior De este dispositivo Ojo Que algo que no vamos a tener En el OnePlus 5T Imagino que es para poder Hacer este terminal Mucho más accesible Es certificación IP67 Como también no tenemos En este terminal La carga inalámbrica Pero a ver Acabo de activar El dispositivo Y vean ustedes El sensor de huevo dactilar Es violento Y también tenemos El desbloqueo facial Que ya está Es impresionante Lo rápido que es Al hacer la configuración O digamos Cuando ustedes activan El celular Les da la opción De poder activar El reconocimiento facial Hay que tener El celular bien de cerca ¿No? Pero una vez que Ya terminan este proceso Es al toque Es rapidísimo No hay forma Ahora ¿Qué tan seguro es? Eso es algo Que voy a estar Investigando Para darles la información No, he estado leyendo Un poco Pero lo que se dice Es que Tampoco OnePlus Te da El 100% De seguridad O sea Los medios de pago Por medio de tu celular No van a poder ser utilizados Por medio del Desbloqueo facial En este dispositivo Al menos eso Es lo que he estado Escuchando Más si por El desbloqueo De el sensor De huella Dactilar Ahora La pantalla Es a Full HD Algo extraño Debido a que Ya la mayoría De celulares De alta gama Como este acá Viene ya Con una pantalla A Full HD Aquí OnePlus Ha decidido Simplemente Incluir una pantalla A Full HD Pero con una relación De aspecto 18-9 Y viene protegido Con Corning Gorilla Glass 5 Hablamos de 401 TPI Me imagino Que es para poder Lograr un precio Mucho más Accesible Comparado Con los celulares De alta gama Que tenemos En el mercado Yo personalmente No es que yo use Mis celulares Bajo la resolución 4 HD En el Samsung Siempre lo manejo A 1080 Así que No es algo Que me mate Y siendo tecnología AMOLED Se ve increíble Como ustedes pueden ver En pantalla Entonces Eso es uno de los puntos Luego tenemos Que viene con El procesador Qualcomm Snapdragon 835 Vamos a tener Esta versión De 6 GB de memoria RAM Y 64 GB de memoria interna Hay otra versión De 8 GB de memoria RAM Y 128 GB de memoria interna Ya cuando hablamos De las cámaras Tenemos dos sensores En la parte de atrás Uno de 16 megapíxeles Otro de 20 megapíxeles Tenemos doble flash en LED Y tenemos Estabilizador de imagen electrónico No es Estabilizador de imagen óptico Vamos a probarlo He visto algunos Videitos Y se ve Que la grabación Es estable Ojo Estamos hablando Acá de un terminal De gama alta Pero a un valor Que no llega Digamos A lo que puede costarte Un Galaxy S8 Un iPhone 8 U 8 Plus Luego Que más tenemos La batería Es de 3.300 mAh Es grande Y viene con La capacidad De poderlo cargar De manera rápida De ahí Vamos a Tener Que incluir El sistema operativo Android 7.1 1.1 Nougat Y encima De ello Vamos a tener La interfase De usuario Oxygen OS 4.7 Yo he estado probando Este celular Y es violento La forma como Acá nosotros Interactuamos Con el dispositivo Vamos a ver De que Wow Es rápido No hay vuelta Que darle Yo voy a estar Probando Este terminal Ya sea Al momento De capturar Imágenes Al utilizar Excelentes Aplicaciones Pero Wow Me quedo enamorado De La pantalla Se ve increíble Ahí ustedes Pueden apreciar Y este ha sido Mi video Del día De hoy Ya saben En caso de que Ustedes estén interesados O desean saber Un poco más De este dispositivo Debajo de este video En la descripción Vamos a dejar El link Para que con un solo clic Puedan ir a la página De este producto Y este ha sido Mi videito De el día de hoy Lo estaba esperando Lo estaba esperando Y era hora Que aquí en Tecno Fanático Pues haga un revisado De este dispositivo Pero al menos El día de hoy Ha sido El desempaquetado Si les ha gustado Este videito A mi si me ha gustado Como no me va a gustar No se olviden De hacer clic En el dito para arriba No se olviden De suscribirse al canal Seguirme en las redes sociales Facebook Twitter Instagram Y Google Plus Mi nombre es José Tecno Fanático Nos vemos En un próximo video Y nuevamente Feliz año 2018 Chao Y nuevamente Y nuevamente